Nos manda a descansar, Valle Ruiz González tiene esto 1 por 0, Toño Valle, el partido del costarricense. El tico y el general de los visitantes que han entendido que hay que quitarle la pelota al adversario, que han mostrado gran disposición de ir hacia adelante, mucha movilidad, pero también sacrificio en el tema de la marca. Bueno, los primeros 45 minutos para los de George. En efecto, está ganando el Sporting, ya volvemos por ESPN.